Se me acaba de ocurrir algo, chicas, pero es muy cruel. ¿Qué tal si encendiamos toda la ropa de Javi? Hacemos creer que se está incendiando el apartamento todo, que hay pérdida total y no hay vuelta atrás. Espera, es que nos he echado el patado de acá porque yo no tendría un hombre. Ay, sí, bueno, ¿bremos? ¡No, no, no, no! ¡La policía! ¡Espera, ¿quién va a llamar a la policía? ¡No, no, no! ¿Cómo me dejaron las cajas? ¡Yo, cómo me dejaron las cajas! ¡Yo estoy llamando! ¡Yo estoy llamando a la policía! ¡Hola, coloridos! Sean todos bienvenidos a un video divertido ¡Lleno de magia y color! Llena de colores siempre tu corazón Y vive una aventura en tu vida Tú tienes la magia que te hace vibrar Somos almas coloridas Co, 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 coloridas Coloridas son Co, 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 coloridas Coloridas son Bueno, coloridas, últimamente nosotros no nos hemos estado quedando en nuestra casa Y ustedes se han dado cuenta Lo que pasa es que en el apartamento colorido Están haciendo unas reparaciones Están arreglando cosas y nos botaron de allá Básicamente no nos podemos quedar allá ¡No puede ser! Aparte estuvimos buscando en hoteles, hostales, en todo lado A ver quién se apiara de estas hermosas coloridas Su linda carita me pone a girar Y le preguntamos a todos nuestros amigos A quién nos puede auxiliar y encontramos el plan Primero le preguntamos a los aventureros Pero dijimos, no, en esta casa hay mucha gente Así que venimos al hotel Tropilanga Al hotel Javi Eladino Y Javi nos va a aceptar en su casa Exactamente, porque además Aquí se ha quedado todo el mundo Todo YouTube se ha quedado en esta casa Los aventureros, Ami Todo el mundo se queda aquí Así que ¿por qué nosotros no nos podemos quedar aquí? La cosa es que Javi nos dijo que nos podemos quedar en su casa A cambio de que nos ayudemos a conseguir novios Imagínense ustedes Yo creo que esta tarea no va a estar tan fácil No, es muy difícil Javi es exigente Creo que va a tocar hacer casting ¿Viniste también para el casting? ¿Casting? Sí, es verdad Javi tiene un dulce súper rico Cosas como asiáticos deliciosos Y ching La verdad Ya es hora de cumplir esa promesa Vamos a estar acá en el apartamento de Javi Ya es hora de hacerle bromas Él nos ha hecho muchas Oh, brillante Sí, es verdad Deberíamos activar nuestro modo maldad.com Y hacerle una broma súper épica de venganza Podríamos intentar acabándole todo el mercado O pintárselo de un color diferente Yo siento que tiene que ser una broma más épica Algo que realmente Javi diga ¿Por qué me metí con las coloridas? Uy, qué escalofrío Penseamos mejor No le demos un novio Ay, no, ¿por qué le prometimos? Exacto, yo creo que puede ser algo más preciado para él Más importante No sé si sea muy cruel Pero ¿qué les parece? Sí Es muy cruel Ni siquiera lo ha dicho, Poli ¿Qué les parece si le escondemos? O pretendemos que se robaron O le pasa algo a todas las cosas de su marca Tiene que ser algo más inmediato Podríamos abrir todos los dulces que tiene en la casa Y los echamos encima de la ropa Y luego no los comemos Y luego los volvemos a dejar ahí O cogemos pintura Y se las ponemos en toda la ropa Poli Tú lo único que quieres Es comer de todos los dulces japoneses de Javi Además, no tenemos tanto presupuesto Tiene que ser una broma triple B Buena, bonita y barata No lo tengo Se me acaba de ocurrir algo, chicas Pero Es muy cruel ¿Qué tal si encendiamos toda la ropa de Javi? Hacemos creer que se está incendiando el apartamento todo Que hay pérdida total y no hay vuelta atrás Buena idea Chicas, chicas Me dijo Javi que ya podemos ir al apartamento Ya es hora de hacer venganza Que llevemos a cabo esta broma Sí, bueno, vamos Uy, ¿por qué trajimos tanta ropa? Cinco minutos después Ya llegamos al apartamento de Javi Pero antes tenemos que hacer una pequeña parada técnica Para conseguir una ofrenda de paz ¿Y qué es ofrenda de paz? Oye, una ofrenda de paz cuando uno sabe que la embarró Y necesita algo para que lo perdonen a uno Y nuestra ofrenda de paz va a ser para que Javi no nos quiera sacar de patadas de su casa Ay, ahora ya entendí Sí, nuestra ofrenda de paz un chocolate helado Porque sabemos que a Javi le encanta Pero, chicas, yo creo que de igual forma Tenemos que decirle a Javi que nos comparta un chocolatito para cada uno Ay, linda Vámonos Coloridos, ya estamos preparantes para empezar esta bromega Maravilloso, es genial, sí Vamos a decirle a Javi que nosotros estamos grabando un vlog de labio normal para que no sospeche absolutamente nada. Mi hijo es pelota. Es que no nos echen de patadas de acá, porque yo no tendría un montón de... Sí, bueno, bueno, tembremos y... Adiós. Fantástico. Mientras tanto... Hola. Hola. Somos nosotras. Hola. Bienvenidas a su casa. Acá se va con... ¿Puedes grabar un video? Claro. Yo quería que se quiera grabar un video. Bueno, a todos, a la vez. Yo voy a estar haciendo grabar un video. Así que ustedes... Ustedes están en su casa. Si quieren limpiar, si quieren consumir nada, pueden hacer todo lo que quieran. Si queremos limpiar. ¿Qué? Sí, grabamos. Voy a guardar agua en tu nevera. Permiso. Ok. ¿Necesitan algo más? Es que yo estoy como medio cansadito. Miren qué noche dormí. Terrible, niña. Es terrible. No, no. Tranquilos. No pueden llorar. Sí, sí, sí. Los amo. Tranquilos. Todo está en orden. Gracias. Mi casa es su casa, niña. Ay, gracias. Como que mi casa es su casa, luego nuestra casa no es el apartamento colorido y esta es la casa de Javi. O sea, esta técnicamente no sería nuestra casa porque dice que si esta casa es la suya, ¿cómo va a ser la nuestra? Si nosotras no vimos... ¡Ya basta! Ay, Poli. Sí. Nos vamos a quedar en la casa de nuestro amigo. Sí. Ahorita te explicamos. Tranquila. Sí, claro. Javi. ¡Voy! ¿Qué pasó, mis niñas? Javi, es que nosotras te vamos a hacer una... No, Poli. Que nosotros vamos a grabar un blog diario, pero necesitamos tu estudio. Y te vamos a hacer una tortilla. Sí. Entonces, para ver si por favor nos podrías prestar tu estudio y tu tocador pues para arreglarlos un poquito, ¿sí? Sí. Mira, mi clase es su casa y ya hay fuerzas para repetir, niña. Pero no pasa nada. ¿Qué? Ustedes pueden grabar en el estudio lo que quieran, pero tengan mucho cuidado porque ahí está lo de la marca. Ustedes saben que yo tengo un emprendimiento que se llama Mami Am. Oh, wow. Entonces, por favor, no vayan a tocar nada de eso, ¿listo? No van a dañar las cosas, tengan cuidado. Ay, yo también me maquillo, entonces tengan cuidado. Mi casa es su casa. Voy a seguir viendo mi novela, ¿estás? Chau. Tranquilo. No pasará nada. Ahora sí están todos listos para hacer la broma porque Javi cuando duerme no lo despierta nadie, ¿no? Ya dijo que esperemos por lo menos 40 minutos que esté bien dormidito, ¿no? Yo tengo locura. ¡Fácil, es fácil! ¿Qué hacemos mientras sigan? No esperamos ni siquiera un momento. Un día. Me voy a echar desde ya. De una, como yo en la aventura. De una. Bueno, yo tengo hambre. Vamos a mirar algo de comer. Sí. Raro, vamos. Pero, Lila, hay camino en la casa. No, ya, ya, ya. Dos horas después. Coloridos. Estamos aquí hace como dos horas. Y Javi completamente durmiendo. Llegó la hora, Peter. Por acá. Tengo una parte muy importante de este plan. Telas negras. Vamos a fingir que estas telas que son los sacos hermosos de mi amo. Ay, no, pobre. Ay, no. Para esta broma tuvimos un cómplice excelente. El payaso aventurero nos trajo una máquina de humo para hacerle creer a Javi que incendiamos esta casa. Y así vamos a salir corriendo todos de aquí. Me voy de aquí. Lo que pasa es que el payaso nos ama a nosotros. Este video empezamos sus favoritas. Mientras tanto, voy a ir a donde Javi grabó con la cámara vlog y le voy a pedir un ensino de obra. Sí. Para que esta broma se pueda ver desde todos los ángulos posibles, les vamos a poner unas camaritas espías por todo. El apartamento. 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 Seién. Bueno, preparadas o no. Puedo ver colorido. ¡No! Pero si no, si no se esos, igual esta es nuestra casa ¿no? ¡Ay, no! Javi! Javi Amor Ay, baby, ¿qué pasó? Perdón por despertarte Eh, baby, lo que pasa es que necesito súper, súper urgente un encendedor Lo que pasa es que estamos... Amor Baby, estaba soñando con pan Amor, estoy llorando Ay, sí No, no, no es eso, dime Amor, ¿qué necesito? Un encendedor porque estamos grabando con las chicas Ay, baby, miren, yo las amo y me encanta que estén aquí, pero déjenme dormir Si quieren un encendedor en la cocina, busca ahí en los cajones, en el que quieras Ahí te estoy Minutos después Ya tenemos todo listo para la broma y tenemos que apurarnos porque va a pesar a llover horrible Miren, vamos a quemar esta tela negra para que Javi crea que es su mercancía que se está quemando Y acá tenemos todas las cajas de mí Para que se vea más real y piense que todo se dañó Apenas incendiemos eso, voy a coger la vlog y voy a gritar Javi, Javi, se está incendiando la casa Y salimos corriendo todos como locos Ay, qué miedo, yo me voy Algo muy importante con los heridos es que esto no lo deben intentar en casa por nada del mundo Esto es algo que nosotros estamos aquí haciendo estrictamente para este video, pero no lo deben hacer No pasa nada Además, ya verificamos coloridos que no era un detector de humo porque si no, nos lleva a la policía Así que, ya saben, no está coloridos, siempre precavidos Y jamás quemantes Empezó un joking Ya, ya, háganle cuenta Un minuto después Y no podía ser un incendio de la marca Miao sin que se queme una de las cajas Miren esto Oh my God Ya está agarrando mucho fuego Ya, tenemos que continuar, vamos a llevar a Javi para decirle Incendio, incendio Vamos Mientras tanto Javi 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 ¿Qué pasó con la casa? ¡Corre! 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 ¡Las cajas! ¡Se nos quemó! ¡Se nos quemó! ¡Se nos quemó! ¡Se nos quemó! ¡No, por emergencia! ¡Corre, Fures, corre! ¡No, David! ¡Esperen que va a llamar a la policía! ¡No va a comer a la policía! ¡No va a comer a la policía! ¡Yo estoy llamando! ¡Yo estoy llamando a la policía! ¡Mi trabajo! ¡Mi trabajo! ¿Qué les pasa? ¡No las vuelvo a invitar a mi casa! ¡Porque a nadie está llamando! ¡Yo estoy llamando a la policía! ¡No podemos regresar al apartamento porque todo está... ¡Nami! ¡Nadie se juega, Nami! ¿Dónde está la tonta, Javi? ¡Ay, por Dios! ¡Se desmayó! ¡Se desmayó! ¡Javi! 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 ¡Javi, no! ¡No, Javi! ¡Javi, es una broma! ¡Ay, Dios mío! ¡Se desmayó! ¡Javi, es una broma! Bueno, creo que nos pasamos con esta broma. Las demás se fueron a llevar a Javi al apartamento y pues esperemos que pueda reaccionar bien. Yo creo que ya no vamos a tener un lugar para quedarnos. ¡No puede ser! ¿Cómo te sientes? Tengo muchas ganas de vomitar. No, no, no me toquen que ustedes se pasaran. No, no me voy a vomitar a mi casa. ¡Qué porquería de amigos! Eso es lo que son ustedes. ¡Ay, Javi! Bueno, discúlpame, pero ya deja el drama porque tú nos has hecho como mil bromas. ¡Eso es verdad! ¡No, me respetan! ¡Ay, no puedo gritar porque me siento mal! ¡Ay, Javi! Ya, perdónenos. Una bromita, una bromita. Hay bromas para videos, pero no se metan con mi trabajo. Ustedes no saben cuánto tiempo yo llevo trabajando en mi marca. Juegan con las cajas, juegan con la mercancía. Eso no se hace niña. ¡Ay, por favor! ¿Tú sabes cuánto pesadito tuve yo por una monja endemoniada? ¿Por un payaso endemoniado? Es tuyo, no problema. Mira. No, mucho. Ah, bueno, porque tú empezaste. Yo sabía. Pero yo lo que hice es que nadie se despachaba. Bueno, igual tenemos un regalito para quien nos dispone. Sí, sí. Mira. Un helado para ti. Sí. Para Javier Ladina que encanta unos helados. Y unos chocolatitos. 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 Uy, sí. Ya, entregué y lo compartimos. Y unos chocolatitos. Pero son para compartir. Ajá. Ay, niñas. De verdad no me vuelvan a hacer problemas tan pesadas. Y que no tengo que ver con Nami. Ok, ok. No, me gusta que se metan con las niñas. Es delicada. No, pero no le gustan nada. Es perfecta. No es nada. No es nada. No es nada. Eso es mío. Javi, escúchame. Creo que fuimos muy, muy buenas. Para lo que se viene y para todo lo que tú nos has hecho a nosotros. Mira. Yo creo que ustedes le den 150 mentais a este video. Para vengarme de una forma épica de las coloridas. Pero una venganza que nunca se les va a olvidar. Aunque no creo que los coloridos lo logren. Ah, tú no sabes. Tú no sabes el poder colorido. Sí, sí, sí. Nosotras enfrentamos al demonio. Literalmente. Ah, entonces 200 mil likes. Claro que sí colorido, ya saben. No, no defrauden por favor, denle like. No. Si ustedes me hacen esta broma, por lo menos entren a www.somosmios.com. Sí. Y hagan esas compras. Hasta abajito va a quedar el link para que vayan a visitar la página. Si ustedes entran y está agotado, pues chicos, es porque se agotó. No puedo creerlo. Pero pronto vamos a tener nuevas colecciones. ¿Ah, si me apoyan forma? Sí. Claro que sí. Javi, no harías comer de ahí porque hay col. Y ahorita estábamos comiendo ahí todas de ahí. ¿De acá? Ni la metió, la vengo así. Ay, qué asco. ¿Por qué no me dijeron? No es como deliciosa. Broma doble. Bueno, ¿les puedo decir una cosa? Sí. Se me largan de la casa. Ay, Javi, no. Pero antes. ¿Antes? No, ¿qué tal? ¿Antes? Porque esta es mi casa también. Y dale con eso. ¡Nos cuidamos del video! Que juega con juegos aquí. Suscríbete y dale al calor. Síguenos en nuestras redes y déjanos mucho más. Si quieres vernos de nuevo, dale un like hasta este video. Y colorín, colorín. ¡Este video llegó a subir! ¡Tubo, tubo, tubo, chavalante! ¡No, rupe, agując! ¡No, rupe, abajo! ¡No, rupe, aguciones! ¡No, rupe, agunu tenebran! ¡No, rupe, ag火! ¡No, rupe, agrupast! Dispiendo en tus series. datasets hay足 figurenarlas. quieras enseñarme эффalamarricasrisas. Gracias.